Abra su Biblia, por favor, en el primer capítulo de Job. En las Escrituras, la palabra integridad denota devoción inquebrantable a lo que es recto. El primero en renunciar a su integridad fue Satanás. Él afirma que le servimos a Dios mientras nos convenga, pero que le seremos desleales al enfrentarnos a pruebas. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, se pusieron de parte de Satanás y dejaron de ser íntegros a Dios. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿me mantendré íntegro al experimentar persecución o dificultades? Escuchemos cómo el fiel Job enfrentó una difícil prueba de integridad. Para facilitar la visualización de las escenas, se han añadido efectos de sonido y algunas líneas de diálogo. Comencemos por el versículo 1 del primer capítulo de Job. Sucedió que en la tierra de Uz hubo un hombre cuyo nombre era Job. Y aquel hombre resultó sin culpa y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y llegaron a nacerle siete hijos y tres hijas. Y su ganado llegó a ser siete mil ovejas y tres mil camellos, y quinientas yuntas de reces vacunas y quinientas asnas, junto con una servidumbre muy grande. Y aquel hombre llegó a ser el más grande de todos los orientales. Y sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su propio día. Y mandaban a invitar a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. ¡Lea, hermana mía! ¡Pasa, por favor! ¡El banquete ya comenzó! ¡Siéntate donde quieras! ¡Gracias! ¡Ay, Lea, siempre llegando tarde! ¡Espera, no te sientes! ¡Pásame la carne y el vino, por favor! ¡Oye! ¡No conozco a nadie que coma más que tú! Y ocurría que, cuando los días de banquetear habían hecho el circuito completo, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba muy de mañana y ofrecía sacrificios quemados conforme al número de todos ellos. Porque, decía Job, Quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en su corazón. Así hacía Job siempre. Ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero entraban para tomar su puesto delante de Jehová. Y hasta Satanás procedió a entrar allí mismo entre ellos. Entonces, Jehová dijo a Satanás, ¿De dónde vienes? Ante esto, Satanás contestó a Jehová y dijo, De discurrir por la tierra y de andar por ella. Y Jehová pasó a decir a Satanás, ¿Has fijado tu corazón en mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ante esto, Satanás contestó a Jehová y dijo, ¿Ha temido Job a Dios por nada? ¿No has puesto tú mismo un seto protector alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene en todo el derredor? La obra de sus manos has bendecido y su ganado mismo se ha extendido en la tierra. Pero, para variar, sírvete a alargar la mano y toca todo lo que tiene y ve si no te maldicen tu misma cara. Por consiguiente, Jehová dijo a Satanás, Mira, todo lo que tiene está en tu mano, solo que contra él mismo no alargues la mano. De manera que Satanás salió de ante la persona de Jehová. Ahora bien, llegó a ser el día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y llegó un mensajero a Job y procedió a decir, Amo, dispénsame. Las reses vacunas mismas estaban arando y las asnas pastando al lado de ellas cuando vinieron los sabeos haciendo una incursión y tomándolas. Y a los servidores los derribaron a filo de espada. Y yo logré escapar. Yo solo, para informártelo. Mientras éste todavía estaba hablando, llegó a aquel y procedió a decir, Señor mío, el mismísimo fuego de Dios cayó de los cielos y fue ardiendo entre las ovejas y los servidores y comiéndoselos. Y yo logré escapar. Yo solo, para informártelo. Mientras éste todavía estaba hablando, llegó otro y procedió a decir, Los caldeos formaron tres partidas y fueron lanzándose contra los camellos y tomándolos. Y a los servidores los derribaron a filo de espada. Y yo logré escapar. Yo solo, para informártelo. Mientras éste otro todavía estaba hablando, llegó otro más y procedió a decir, Oh, mi señor, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano. El primogénito. Y mira, vino un gran viento de la región del desierto y se puso a golpear las cuatro esquinas de la casa. De manera que éste cayó sobre los jóvenes y murieron. Y yo logré escapar. Yo solo, para informártelo. Y Job procedió a levantarse y a rasgar su vestidura sin mangas y a cortarse el cabello de la cabeza y a caer en tierra e inclinarse y decir, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová mismo ha dado y Jehová mismo ha quitado. Continúe siendo bendito el nombre de Jehová. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó nada impropio a Dios. Después llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero entraban para tomar su puesto delante de Jehová. Y Satanás también procedió a entrar allí mismo entre ellos para tomar su puesto delante de Jehová. Entonces, Jehová dijo a Satanás, ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Ante esto, Satanás respondió a Jehová y dijo, De discurrir por la tierra y de andar por ella. Y Jehová pasó a decir a Satanás, ¿Has fijado tu corazón en mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre sin culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía está reteniendo firmemente su integridad, aunque tú me incitas contra él para que me lo trague sin causa. Pero Satanás respondió a Jehová y dijo, Piel en el interés de piel, y todo lo que el hombre tiene lo dará en el interés de su alma. Para variar, sírvete a largar la mano y toca hasta su hueso y su carne, y ve si no te maldice en tu misma cara. Por consiguiente, Jehová dijo a Satanás, Allí está en tu mano. Solo ten cuidado con su alma misma. De manera que Satanás salió de ante la persona de Jehová e hirió a Job con un divieso maligno, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y él procedió a tomar para sí un fragmento de vasija de barro con el cual rasparse, y estaba sentado en medio de ceniza. ¡Agua! ¡Por favor! ¡Quiero agua! ¡Ay, Job, esposo mío! ¡No puedo creer que estés así! Finalmente, su esposa le dijo, ¿Todavía estás reteniendo firmemente tu integridad? ¡Maldice a Dios y muere! Pero él le dijo, Como habla una de las mujeres insensatas, tú también hablas. ¿Aceptaremos solamente lo que es bueno de parte del Dios verdadero, y no aceptaremos también lo que es malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿Percibió la angustia de Job al recibir una mala noticia tras otra? ¿Se imaginó la sensación de desamparo y la humillación que debió de sentir cuando contrajo aquella enfermedad repugnante? Aunque Job llegó a la conclusión equivocada de que Jehová le había mandado esas calamidades, se negó a darle la espalda. Nosotros también podemos mostrar esa misma integridad. No hay que suponer que Satanás es el culpable de todas nuestras desgracias, pero sin duda trata de aprovecharse de las calamidades para alejarnos de Dios. Se dio cuenta de que Jehová estaba muy pendiente de Job. ¿Notó que incluso se refirió a él con cariño, diciendo que era un hombre sin culpa y recto que estaba reteniendo firmemente su integridad? Jehová también se interesa por nosotros. Quiere que seamos personas íntegras. Ahora busquen su Biblia, por favor, el capítulo 6 del libro de Daniel. Allí encontrará la historia de otro siervo de Dios que permaneció fiel pese a ser perseguido por el gobierno y recibir una sentencia de muerte. Siga la lectura del emocionante relato registrado en Daniel 6, 1 a 28. Le pareció bueno a Darío y colocó sobre el reino a 120 sátrapas quienes habían de estar sobre todo el reino y sobre ellos a tres altos funcionarios de los cuales Daniel fue uno para que estos sátrapas continuamente les dieran el informe y el rey mismo no saliera perdiendo. Entonces este Daniel fue distinguiéndose constantemente sobre los altos funcionarios y los sátrapas puesto que un espíritu extraordinario estaba en él y el rey tenía la intención de elevarlo sobre todo el reino. En aquel tiempo los altos funcionarios y los sátrapas mismos constantemente procuraban hallar algún pretexto contra Daniel respecto al reino. Pero no había pretexto ni cosa corrupta alguna que pudieran hallar puesto que él era digno de confianza y no se hallaba en él ninguna negligencia ni cosa corrupta. Por consiguiente, estos hombres físicamente capacitados decían No hallaremos en este Daniel nada de qué acusarlo excepto si hallamos algo contra él en la ley de su Dios. Por lo tanto, estos altos funcionarios y sátrapas mismos entraron en tropel al rey y esto es lo que le decían Oh, Darío el rey, sigue viviendo aún para tiempos indefinidos. Todos los altos funcionarios del reino los prefectos y los sátrapas los altos oficiales reales y los gobernadores han entrado en consejo juntos para establecer un estatuto real y dar vigor a un entredicho. Que quienquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre por treinta días, excepto a ti, oh rey, sea arrojado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, dígnate establecer el estatuto y firmar el escrito para que no se cambie conforme a la ley de los medos y los persas que no se anula. De acuerdo con esto, el rey Darío mismo firmó el escrito y el entredicho. Pero Daniel, tan pronto como supo que el escrito había sido firmado, entró en su casa y, las ventanas de su cámara del techo estando abiertas para él hacia Jerusalén, hasta tres veces al día se hincaba de rodillas y oraba y ofrecía alabanza delante de su dios, como había estado haciendo regularmente antes de esto. En aquel tiempo, estos hombres físicamente capacitados mismos entraron atropelladamente y hallaron a Daniel haciendo petición e implorando favor delante de su dios. Mírenlo, ahí está frente a la ventana. Está orando a su dios. Vean cómo transgrede las supremas órdenes del rey. Entonces fue cuando se acercaron y estuvieron diciendo delante del rey acerca del entredicho del rey. ¿No hay un entredicho que has firmado en el sentido de que cualquier hombre que haga petición de cualquier dios u hombre por treinta días excepto de ti, oh rey, sea arrojado en el foso de los leones? El rey respondía y decía, El asunto está bien establecido según la ley de los medos y los persas, que no se anula. Ellos inmediatamente respondieron y decían ante el rey, Daniel, quien es de los desterrados de Judá, no te ha prestado atención a ti, oh rey. Ni al entredicho que firmaste. Sino que tres veces al día hace su petición. Por consiguiente, al rey, en cuanto oyó la palabra, ésta le fue muy desagradable y fijó la mente hacia Daniel para rescatarlo. Y hasta la puesta del sol siguió esforzándose por librarlo. Finalmente estos hombres físicamente capacitados mismos entraron en tropel al rey y estuvieron diciendo al rey, Fíjate, oh rey, que la ley que pertenece a los medos y los persas es que cualquier entredicho o estatuto que el rey mismo establece no ha de ser cambiado. De acuerdo con esto, el rey mismo dio orden y trajeron a Daniel y lo arrojaron en el foso de los leones. El rey respondía y decía a Daniel, Tu Dios a quien sirves con constancia, Él mismo te rescatará. Y fue traída una piedra y fue colocada en la boca del foso y el rey la selló con su anillo de sellar y con el anillo de sellar de sus grandes para que nada se cambiara en el caso de Daniel. En aquel tiempo el rey fue a su palacio y pasó la noche en ayuno y no se trajeron instrumentos musicales delante de él y su propio sueño huyó de él. Finalmente, el rey mismo, al rayar el alba, procedió a levantarse a la luz del día y deprisa fue directamente al foso de los leones y al llegar cerca del foso, gritó con voz triste aún a Daniel. El rey se expresaba y decía a Daniel, Oh, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido tu Dios a quien sirves con constancia rescatarte de los leones? Inmediatamente, Daniel mismo habló hasta con el rey. Oh, rey, sigue viviendo aún hasta tiempos indefinidos. Mi propio Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones y no me han arruinado, puesto que delante de él se halló inocencia misma en mí y también delante de ti. Oh, rey, ningún acto nocivo he hecho. Entonces fue cuando el rey mismo se alegró mucho y ordenó que a Daniel mismo lo alzaran del foso. Y Daniel fue alzado del foso y no se halló ningún daño en él porque había confiado en su Dios. Y el rey dio orden y trajeron a aquellos hombres físicamente capacitados que habían acusado a Daniel. Y en el foso de los leones los arrojaron, a ellos, sus hijos y sus esposas. Y no habían llegado al fondo del foso antes que los leones hubieran logrado el dominio sobre ellos. y trituraron todos sus huesos. Entonces fue cuando Darío, el rey mismo, escribió a todos los pueblos, los grupos nacionales y las lenguas que moran en toda la tierra. Aumente muchísimo la paz de ustedes. De delante de mí ha sido emitida una orden de que, en todo dominio de mi reino, la gente ha de temblar y temer delante del Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y aquel que dura hasta tiempos indefinidos. Y su reino es uno que no será reducido a ruinas y su dominio es para siempre. Él está rescatando y librando y ejecutando señales y maravillas en los cielos y en la tierra, porque ha rescatado a Daniel de la garra de los leones. Y en cuanto a este Daniel, prosperó en el reino de Darío y en el reino de Siro el persa. Daniel permaneció íntegro, incluso cuando esto lo puso a merced de sus enemigos. ¿Poseemos el valor y la devoción necesarios para servir a Dios a pesar de que tengamos que sufrir? Como Daniel, podemos orar a Jehová para que nos dé fuerzas. Jehová sentía cariño por el fiel Daniel. De hecho, el ángel de Dios lo describió como un hombre muy deseable. Si a diario mostramos ser personas fieles, Jehová sentirá lo mismo por nosotros. Tanto Daniel como Job creían firmemente en la resurrección. Dicha esperanza nos permite enfrentar cualquier prueba de integridad, pues sabemos que el daño que Satanás nos pueda causar no será permanente. Si nos mantenemos leales a Jehová, podemos estar seguros de que, al igual que a Job y a Daniel, nos recompensará por nuestra integridad en su prometido nuevo mundo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. 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 Gracias.